Y Yasmín fue quemada al interior de un albergue en Tonalá y durante un mes estuvo hospitalizada. Esta semana volvió a casa, hablamos con ella y dijo que cuando sea grande quiere ser veterinario. Juan Carlos Robles, adelante con la historia, platicanos. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, así nos encontramos en el municipio de Tonalá, justo afuera del albergue que fue clausurado hace un mes y que se desprendió de una agresión en contra de una menor de 11 años de edad. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con ella, ya se encuentra recuperándose en casa los detalles. En la siguiente nota. Yo voy a pasar a esto. ¿Qué quieres estudiar? Veterinaria. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿Por qué? Porque me gusta los animales. Son las palabras y sueños de Yasmín, la niña de 11 años que fue quemada al interior de la casa de vida, camino a la fortaleza, en el municipio de Tonalá. Ya está en casa tras haber permanecido hospitalizada durante un mes en el Centro Médico de Occidente. Entró a quirófano nueve veces y le pusieron cinco injertos. Yasmín fue ingresada al albergue el 30 de junio de este año por problemas de conducta. Su madre asegura que fue una medida desesperada y que en ese entonces confiaba en el tratamiento. Agredía a las personas de aquí de la casa y quería atentrar contra su vida. Yo sé que va a haber muchas opiniones. Ay, es que pudiste haberla llevado a otro lado y que no sé qué. Entonces, pero pónganse en lugar de uno, ¿no? Yo creo que nadie en su casa es perfecto. El lugar, la casa de vida, camino a la fortaleza, permanece con sellos de aseguramiento y uno más de clausura. Hasta ahora, no se ha informado de personas detenidas.